Música Pero quien clama a Dios, quien pide ayuda a Dios, no, oye celular, noticia, periódico, a ver si hay alguna noticia buena, no hay en la radio, no hay en la televisión, no están en las redes sociales, hay una gran batalla que ocurre en la cuarta vigilia de la noche, este es el tiempo cuando la mayoría de la gente está profundamente dormida, esa es la hora más profunda del sueño, y usted tiene hermanos el secreto más grande para que la respuesta venga desde el cielo y tú puedas glorificar el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Santísimo, queremos agradecerte porque una vez más podemos abrir tu palabra. Señor, derrama tu espíritu para que hables a nuestro corazón. Todo lo que nos digas pueda ser puestas también en la práctica cotidiana, Señor. Por favor, haz que tus santos ángeles estén con nosotros siempre en este momento para meditar en tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. En esta tarde, lo que quiero compartir con ustedes es quizá el secreto más grande que un hombre puede tener, una persona cristiana puede tener. Entonces, quisiera que todos pongan atención, puedan agarrar su lápiz, su cuaderno y poner en práctica, porque necesitamos poner en práctica esto que es lo que vamos a compartir. Hermanos, yo quiero hablar de la hora del ángel. ¿Qué es eso de la hora del ángel? ¿Han escuchado ustedes hablar? ¿Qué es la hora del ángel? Bueno, quizá la mayoría nunca ha escuchado, pero la hora del ángel es en qué momento el cielo está abierto. ¿Saben ustedes que hay un momento en el día que el cielo está abierto? Y si el cielo está abierto, significa de que ese es el momento para entrar o para poder hacer muchas cosas. Entonces, voy a decirles que el día tenía cuatro divisiones, así como la noche tenía cuatro divisiones. ¿Cuántas divisiones o en cuántas partes estaba dividida la noche? En cuatro. Y esas cuatro se llamaban cuatro vigilias. En primer lugar, la primera vigilia era de seis de la tarde hasta las nueve de la noche. La segunda vigilia era de las nueve de la noche hasta las doce. La tercera vigilia era de las doce de la noche a las tres de la mañana. Estamos hablando en el calendario gregoriano, no estamos hablando en el calendario hebreo. Y la tercera vigilia era de las tres de la mañana a las seis de la mañana. Ahora, voy a leer con ustedes el libro de Marcos 1.35. El libro de Marcos 1.35. Por favor, vayan conmigo. Al libro de Marcos 1.35. ¿Están allí? Muy bien, vamos a leer el versículo 35. Y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y fue a un lugar disierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Cuál era la hora secreta de Jesús para cargar la batería? ¿Cuál era la hora que Jesús tenía la puerta del cielo abierto para comunicarse con su Padre? Aquí dice muy de mañana. ¿Y qué es esa hora de muy de mañana? De tres de la mañana hasta las seis de la mañana es que el cielo, la puerta del cielo está abierta. Ahora, vamos a ver por qué esa hora es la hora más importante para la vida de un cristiano. Porque la vida de Cristo era una vida llena de trabajo, llena de responsabilidades. No ha habido otro hombre con más responsabilidad para cada día si no fue la vida de Cristo. Sin embargo, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que la noche era corta, siempre buscaba un lugar para orar. Constantemente era su comunión con su Padre. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal, se encuentran relatos como este. Se reunía mucha gente, pero su vida era lleno de actividades para suplir esas necesidades. Ahora, ¿cómo era la agenda de Jesús el día a día? Yo quiero preguntarles, ¿habrá una persona con una agenda tan llena como la vida de Cristo? ¿Ustedes han visto? Las personas más importantes tienen dos, tres celulares. Y tienen una secretaria, muchas veces ya no manejan ni un celular, sino ¿quién es el que maneja ese celular? La secretaria. Y esa es la que responde, porque no hay tiempo para nada. ¿Cuál es el celular más efectivo? ¿Cuál es el teléfono más concreto? Hermano, esa cita no me olvido. La oración es la llave del cielo en la mano de la fe. Pero, ¿a qué hora tendrías que abrir el cielo si la oración? ¿Qué es la oración? Es la llave del cielo en la mano de la fe. ¿Y a qué hora el cielo está abierto? Para que las personas tengan éxito en su vida, no hay otra que no sea el seguir el ejemplo de Jesucristo. Entonces, en el libro de Lucas, por favor, allí vayan conmigo. En el capítulo 5, dice así. Libro de Lucas, capítulo 5. El versículo 15. Dice, pero su fama mucho más se extendía y grandes multitudes se reunían para oírle y ser sanados por él de sus enfermedades. Pero el versículo 16, ¿qué dice? Más, él se apartaba al desierto y allí oraba. No había día que Jesús no pasara en comunión con su Padre. Ahora, en el capítulo 6 del mismo libro de Lucas, el versículo 12 dice así. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, ¿ustedes cuánto tiempo han orado? ¿Qué tiempo dedican a la oración? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Veinte minutos? ¿Una hora? ¿Dos horas? En la medida que usted dedique más tiempo a la comunión con Dios, usted tendrá, como podemos decir, si su celular está cargado 100% de batería, todo el día y a lo mejor la noche más le va a aguantar. Pero si usted carga su celular, un momentito nada más, ¿qué va a pasar? A las, bueno, si sales de la casa a las 7 de la mañana, a las 8 ya va a estar la batería diciendo que estás en reserva. Y a las 10, 11 de la mañana ya no vas a tener comunicación con nadie. Hermanos, nosotros necesitamos tener la hora del ángel y la hora del ángel es de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. A ver si me han entendido. ¿Cuál es la hora del ángel? De 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. En la Biblia, ¿cómo llama ese horario? La cuarta vigilia. Ahora, hermanos, María. Vamos a ver el día, el día que murió Jesús. ¿Qué día era? Era sexto día. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. Y antes de la puesta del sol, ya fue enterrado Jesús. ¿Está bien? Ese sábado, la iglesia fue, bueno, la iglesia dijeron, nos hemos librado del mayor enemigo. Pero la iglesia de los apóstoles, ¿cómo estaban los apóstoles? Estaban tristes, fracasados, llorando. Y María estaba la mujer más compungida. Y yo les pregunto. El sábado en la noche, el séptimo día de la semana, María, ¿ustedes creen que ha dormido? ¿Qué ha hecho toda la noche? Orar y llorar, orar y llorar, orar y llorar, orar y llorar. Y a qué hora se fue al sepulcro, para ver, a ver qué había pasado con el cuerpo. A las 3 de la mañana se fue, porque era la última vigilia. Y antes que amanezca, estaba en el sepulcro. Y en todo ese tiempo que oró, ¿quién le apareció? ¿O fue Jesús mismo? Primero el ángel le apareció. ¿Por qué estás buscando a aquel que está entre los vivos? ¿Por qué estás buscando entre los muertos? Porque él ha resucitado. ¿A qué hora Dios le reveló la gran noticia del Evangelio? Que Cristo ha resucitado. ¿A qué hora? En la cuarta vigilia. En la cuarta vigilia. Vamos a ver Mateo 14, 25. Porque vamos a volver varias veces a ese versículo. A ese capítulo. El libro de Mateo, capítulo 14. Versículo 25, dice así. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Y la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A qué hora vino Jesús? Ah, a la cuarta vigilia. ¿Y qué horario era esa cuarta vigilia? Ah, al amanecer, al amanecer. Ahora, ¿qué había pasado toda la noche? Hermanos, nosotros podemos decir con seguridad que la revelación más grande que recibió María y la revelación más grande que los discípulos recibieron fue en esa hora tan importante en la cuarta vigilia. Hermanos, ¿cuándo el cielo va a estar abierto? ¿Cuándo va a estar abierto? ¿Cuándo es que no sólo el ángel nos va a hablar? Voy a ir con ustedes al libro de San Juan. Capítulo 20, por favor. Les va a gustar y esto también si vamos a practicar, hermanos, nos va a dar victoria. Porque tendremos, hermanos, cosas tan interesantes que nos ha de pasar. Capítulo 20. Ahora, dice así, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y llorando se inclinó y miró dentro del sepulcro. ¿A qué hora está llorando María en el sepulcro para ver el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no está en el sepulcro? ¿A qué hora era? A la cuarta vigilia. Ahora, en ese momento, ¿qué vio? ¿Por qué digo que es la hora del ángel? Porque el versículo 12 dice, Y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza, a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde lo han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás, ¿y qué vio, hermanos? A Jesucristo. Lo vio a Jesús que estaba allí, más ella no sabía que era Jesús. No sólo vio dos ángeles, sino a la vez, ¿a quién vio? A Jesucristo revelado. Hermanos, ¿por qué es esta hora tan importante? Usted tiene problemas, usted tiene dificultades, usted no sabe cómo resolver esos problemas. El cielo está abierto, usted tiene la llave del cielo, que es la oración. Pero tenemos que ejercerlo con fe, para que el cielo se abra. Clama a mí, yo te voy a responder. Y María estaba clamando, para encontrar a Jesucristo. Aunque ella pensaba que estaba entre los muertos, el ángel le dice, ¿por qué estás buscando entre los muertos, si él ya ha resucitado? Pero no sólo el ángel le dijo, cuando estaba mirando, queriendo entender lo que el ángel le estaba hablando, se dio la vuelta y allí estaba Jesús. Hermanos, ¿quieres encontrarte con los ángeles? ¿Y quieres hablar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana victoriosa? De la vida cristiana que cada día sea de victoria en victoria. Así como fue la vida de Cristo, muy de mañana. Y ese muy de mañana, ¿a qué hora es? Yo había predicado este tema, pero no había investigado profundamente. Y cuando lo encontré, dijo, esta buena noticia, no tengo que guardarlo sólo para mí. Sino voy a compartir con mis hermanos allí en la iglesia. Y no sólo aquí, sino estamos compartiendo con todo el mundo para que ellos sepan que esa llave tenemos todavía. Y usted tiene esa llave. Y usted tiene, hermanos, el secreto más grande para que la respuesta venga desde el cielo y tú puedas glorificar el nombre de Jesucristo. Ahora dice así, versículo 15. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cuando nosotros estamos llorando, hermanos, ¿sabe cuál es el problema? En vez de ver a los ángeles, que son la revelación de Dios que traen las buenas noticias, así como a Daniel. Hermanos, ¿qué vamos a ver cuando lloramos? Solamente las lágrimas van a empañar nuestra vista y no vamos a ver siquiera el milagro que Dios está haciendo. Y esta mujer ni siquiera se dio cuenta que era Jesús. Pero cuando le dijo, aquí, versículo 16, cuando le dijo, María, María, ¿qué es lo que en ese momento llegó a su corazón? ¿Esa voz de quién era? Era de Jesús. ¿Usted conoce la voz de Jesús? Y ese ángel es poderoso. Te puede dar todo el socorro. Nadie tiene que pensar que está solo y que a nadie le importa. El Señor tiene a alguien que te está guardando, que te está protegiendo. Hermanos, ahora, en el libro de Marcos, volviendo a Mateo 12, a ver si podemos volver otra vez a Mateo 12. A Mateo 14. Mateo 14. Versículo 25. Dice así. Voy a leer desde el 23. Dice, Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar. Aparte, ¿por qué Jesús se fue solo al monte a orar? Hermano, ¿acaso no era hijo de Dios? Siendo hijo de Dios, viviendo en nuestra naturaleza carnal, él necesitaba orar. ¿Y cuánto más nosotros que somos mortales y pecadores? Nosotros debiéramos tener ese horario. Ahora, les voy a decir, ¿por qué ese horario es tan importante? A mí, el ángel me hace despertar. Así, es como que me golpeara. Levántate. Y el ángel sabe cuáles van a ser los problemas del día. Y ese es el momento cuando necesitamos escuchar la voz de Dios. Y dice así. Y estaba allí solo. Pero en realidad estaba solo. Hay un ángel que siempre estaba con Jesús. Pero su Padre estaba abierto al cielo para comunicarse. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. hermanos, no ves fantasmas tú. Hasta el esposo parece el enemigo. ¿No ven así? El problema es el hombre, el esposo. Y para nosotros los varones, ¿quién es el que más problemas te da? La mujer. ¿Estamos viendo fantasmas o no? Pero no era fantasma, era Jesús. Pero, ¿por qué ellos estaban viendo una oportunidad que Jesús andaba sobre los problemas, andaba sobre el mar, pero ellos estaban tan asustados, tan temerosos, llenos de miedo, de espanto, de ansiedad? ¿No está así ahora el mundo, hermanos? ¿Está así o no? Pero, ¿quién clama a Dios? ¿Quién pide ayuda a Dios? No, hoy es celular, noticia, periódico, a ver si hay alguna noticia buena. No hay en la radio, no hay en la televisión, no están en las redes sociales. ¿Dónde está la buena noticia, el Evangelio? En la palabra de Dios. Pero no solamente que vieron fantasma, aunque era Jesús que andaba sobre el mar, sino ellos estaban asustados y a qué hora era eso, la hora donde los demonios más trabajan, a esa hora, a las tres de la mañana, porque dice que la noche más oscura o la hora más oscura de la noche es de entre las tres hasta las seis de la mañana. Y entonces, aquí dice, mira, pero enseguida Jesús les habló, versículo 27, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis. ¿A qué hora se reveló? Ya el día se está aclarando. Entonces, Jesús andando sobre el mar, dice, no tengan miedo, soy yo. Hay una gran batalla que ocurre en la cuarta vigilia de la noche. Este es el tiempo cuando la mayoría de la gente está profundamente dormida. Esa es la hora más profunda del sueño. Los jóvenes esa hora no quieren despertar. Y las mujeres también. Pero a nosotros, los varones, personalmente, a mí, a las cuatro de la mañana ya no tengo sueño, porque he educado mis ojos y mi vida para estar a esa hora estudiando, orando. Hermanos, ese secreto es para uno solo. Todos podemos participar de esto o no. Pero, ¿qué tiempo? Hermanos, los espíritus estaban contra todos los apóstoles y la embarcación y la parte dice el viento era contrario a la barca porque estaba soplando en contra. Ahora, ¿quién es el que levanta tempestades? ¿Saben o no? ¿Quién trajo los vientos para matárselo a los hijos de Job? ¿Quién vino con los truenos y los relámpagos para destruir todo? ¿Quiénes son los que provocan los terremotos? Hermanos, ¿y quién estaba soplando el mar para que la barca esté así tambaleándose para hundirse? Hay un abusivo que se llama Satanás. Pero Jesús como a sus hijos indefensos está viniendo para cuidarlos, para protegerlos. Pero los discípulos estaban luchando solos y dicen cuando viene la ayuda fantasma. Pero no es fantasma, es Jesús que dice yo soy, no tengan miedo, esta hora debes estar orando y clamando que yo vengo con la ayuda. hermanos, esa palabra contrario es adverso y en hebreo la palabra para adversidad es estani, que quiere decir satánico, el nombre para nuestro archienemigo, el adversario, el diablo es el Ha-Satán o Satanás y nosotros podemos tener hermanos vientos contrarios porque la vida nunca va a ser una taza de leche. ¿Quién no tiene problemas hermanos? ¿Quién no tiene problemas? ¿Usted no quiere tener problemas? ¿No? Alguien dijo ¿No quieres tener problemas? Comprate un cajón y te llevamos al cementerio, ahí están los que no tienen problemas, pero todos los que tienen problemas ¿Dónde están? Aquí entre los vivos, todos, Jesús y los apóstoles, todos y si no quieres tener problemas ya sabes dónde, búscate un lugar, un espacio. Ahora, yendo al libro de Marcos 6, 48, a ver, vamos a ver, volviendo al libro de Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 48 dice así, 6, 48, y al ver que se fatigaban remando porque el vientro le era contrario, ¿qué quiere decir eso que le era contrario, adverso? y ese adverso ¿de dónde viene? Del griego ¿qué quiere decir? Satanás, ¿quién es? ¿qué quiere decir el nombre de Satanás? Adversario, entonces cuando están soplando esas cosas, sepan de que es el enemigo que está trabajando, entonces, al ver que se estaban fatigando remando porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo, viéndolos ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y dieron voces porque todos lo veían y se turbaron, pero en aquella, pero enseguida habló con ellos, les dijo, tened buen ánimo yo soy, no temáis, hermanos, ¿quieren escuchar esa palabra que da paz y tranquilidad a tu corazón? Diga, no tengas miedo María, no tengas miedo Juanita, no, Pedrito, no tengas miedo yo soy, ¿cómo vas a escuchar esa palabra yo soy si nosotros estamos afanados y turbados como las hermanas Martas? Las Martas siempre habrán, pero siempre andarán afanadas y turbadas y no tendrán tiempo, ni siquiera un momento para sentarse a los pies de Jesús, ahora vamos a ir hasta el 51, 50, 51 y subió a ellos en la barca y cesó el viento, ¿cuál es el secreto para que el barco se tranquilice y el mar se tranquilice? ¿quién tiene que entrar? Los chicos cantaban en la clase de cunas con Cristo en mi barco todo marcha feliz, marcha feliz con Cristo en mi barco todo marcha feliz y el viento pasará los chicos cantan así, pero tenemos que ejemplificar de que esas que estamos hablando de la barca hermanos es tu vida es mi vida y nosotros tenemos esas tormentas y el Señor dice las tormentas van a venir pero no estás solo yo estoy contigo no se va a hundir tu barco yo voy a dirigir te voy a dar luz te voy a dar fuerza y cuando él entra en la barca ¿qué pasa con la barca? tranquilo quietos sosegados felices y ya ven la orilla de la otra costa y dicen que bien ya hemos llegado estamos tranquilos ¿quieren terminar el día así? ¿o quieren terminar el día asustados así confundidos llenos de miedo llenos de temor fracasados hermanos no es esa la voluntad de Dios ahora hermanos ¿qué más quisiera decirles? en esa cuarta vigilia de la noche Yeshua vino a ellos andando sobre el mar ahora yo quisiera un poco leer una cita que está en testimonios para la iglesia dice así debemos tener un ministerio convertido ¿qué necesitamos nosotros hermanos? un ministerio convertido este es un ministerio pero tú también puedes tener un ministerio personal ese ministerio personal es si eres diaconista tú tienes un trabajo que hacer con las personas con todas las almas que el Señor te ha dado para que sea eficiente y que haya poder que acompañe a ese ministerio verdaderamente convertido harían temblar a los hipócritas de Sion y harían temer a los pecadores si una persona orase por lo menos una hora ¿quién iría con nosotros a dar estudios bíblicos? el Espíritu de Dios una ángelería y todos los demonios irían espantados y las personas que estudian dirían hay luz hay verdad en esa palabra hermano quiero que vengas por favor quiero seguir escuchando y no que después cuando comienzas a hablar a dormir ¿quién es el que hace dormir hermanos? hermanos dormilones ¿quién hace dormir? cuando a la hora de la prédica ¿quién hace dormir? ese tío alzatúco ese es el que hace dormir así que hermanos dormilones despierten y digan Señor dame entendimiento y dame sabiduría hoy aquella cuya voz oía la cuarta vigilia de la noche ¿cuál bendición celestial los aterrorizados discípulos en miedo de un mar tormentoso y cuya palabra levantaba a los muertos de sus sepulcros era el que hacía súplicas con fuerte clamor y lágrimas Jesús oraba en esas noches cuando él oraba no por él sino por nosotros nosotros necesitamos que podamos orar ahora para ir terminando a veces todos nuestros dispositivos y proyectos para hacer avanzar su reino en el trabajo misionero que él nos ha confiado hermanos son inútiles cualquier capacidad humana no confíes en tu conocimiento no confíes en tu economía no confíes hermano en la gente que tienes cuál es el secreto para que una vida cristiana sea victoriosa si no hay oración si no hay meditación si no hay estudio de la palabra de Dios no hay poder hermano no hay poder y cuanto menos un cristiano ore más juguete de Satanás va a hacer pero cuanto más ore más espanto de Satanás va a hacer pero no sólo va a ser espanto de Satanás sino también los hipócritas le van a odiar porque claramente la palabra va a hablar y va a decir a aquellos que están amando el pecado que ese no es el camino que el señor amoneste advierte redargüe instruye enseña esa es la palabra de Dios hermanos hoy podemos tener un ministerio que sea tan bendecido si solamente nosotros camináramos por encima de esos problemas y Pedro estaba comenzando a caminar por encima del mar pero cuando ya estaba caminando por encima del mar que es lo que estaba pasando hermanos su corazón se unó se unó enorgulleció y perdió la mirada a Jesús y quiso mirar a ver cómo estarán viendo qué estarán diciendo aquí también que me está yendo chultín así dicen en quechua ¿no? se ha chultido y ese momento cuando cayó en el mar hermano ¿qué dijo? Jesús sálvame y Jesús le sacó como con un anzuelo afuera encima para que siga caminando hermanos no hay seguridad en nosotros porque nosotros no somos capaces de sostenernos ahora quisiera compartir algunos versículos para que ustedes se lo guarden esto como el billete que se lo guardan en la cartera ¿ya? vamos a leer el proverbio 8 17 ahora aquí dice este proverbio vamos a leer dos tres versículos más para terminar el libro de proverbios y el próximo sábado me gustaría hablar cómo tiene que ser esa oración hermanos este es el secreto proverbios capítulo 8 versículo 17 muy bien proverbios 8 17 ¿ya lo tienen allí? dice así yo amo a los que me aman y me hayan los que ¿quiénes lo van a encontrar a Jesús? hermanos ¿a qué hora tenían que ir a recoger el maná? antes de que el sol salga y sale el sol ¿qué pasaba con el maná? se derretía y no había nada hermanos dormilones si ustedes están queriendo buscar la palabra de Dios a las seis de la mañana ya está todo derretido ¿a qué hora tenemos que ir? yo necesito hermanos en este ministerio hermanos queridos necesito hombres y mujeres de oración a las tres de la mañana ponga su despertador inicialmente practique uno dos tres días y después el ojo automáticamente se va a abrir te vas a levantar y vaya a tu cámara secreta pida en oración muy bien proverbios ocho más adelante y vamos a ver el versículo treinta y cinco dice así porque el que me porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová más el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte hermanos la gente al despertarse en que piensa los estudiantes piensan en el examen hoy día tengo que sacarme la nota no hay lugar para la oración no hay lugar para el estudio de la palabra y el negociante cuánto voy a ganar hoy día hoy día voy a volver con tantos billetes no hay tiempo para la oración por eso nosotros tenemos que buscar al señor en tiempo oportuno en el tiempo que nosotros hoy podemos encontrar entonces en esta hora hemos aprendido cuál es la cuarta vigilia de las tres de la mañana hasta las seis de la mañana haga tres cosas primero ore atienda haga tres cosas primero ore segundo estudia estudia tercero medite y les vamos a enseñar el orar cómo debe ser la oración eso el próximo sábado vamos a hablar cómo debe ser esa oración cómo debe ser el estudio pero qué debe ser la meditación en qué consiste la meditación y entonces hermano usted como dicen en una ilustración entra como gato así como gato chiquito flaquito a la cámara de la oración después de las tres horas sale un tigre hermano un tigre así de grande hermanos cómo quieres afrontar el día como gato o como tigre hermanos el gato tiene miedo a todo cualquier cosa le asusta está lleno de estrés ansiedad por eso los pelos así se le paran pero al león que le asusta nada porque es el rey de los animales y Jesús es mencionado como el león de la tribu de judá ahora porque el treón de la vida de judá hemos estudiado sobre javes saben javes era de la tribu de judá y la tribu de judá hermanos la tribu de judá era el que tenía que ir adelante hermanos él era la cabeza de todas las doce tribus sabe por qué de qué tribu nació Jesús de la tribu de judá y los líderes somos de la tribu de judá pero no podemos hermanos solamente buscar el título de que somos líderes el señor nos tiene que hacer líderes pero el camino es el mismo camino que Jesús andó ejemplos he dado para qué nos ha dado ejemplo así como yo he hecho y qué es lo que él hizo a qué hora oraba él hermanos el sueño no era tan importante hermanos él estaba en la en la cuarta vigilia orando clamando a su padre y allí estaba haciendo la agenda con su padre que va a ser las actividades de ese día por eso en la vida de Cristo en el día no había ninguna sorpresa porque el padre lo reveló qué es lo que pasaría en ese día el día a día y nosotros necesitamos cada uno de nosotros aprender este gran secreto que es la oración la llave del cielo en la mano de la fe y a qué hora el cielo está abierto yo sé que está abierto todas las horas pero dónde hay menos oración en qué momento la gente menos está orando en Cochabamba desde las 3 a las 4 no hay oraciones hermanos hasta todos los celulares están apagados por eso usted puede tener mejor señal que en cualquier otro horario pero a la hora de las 8 9 de la mañana hermano todas las comunicaciones están congestionadas eso es lo mismo lo que ocurre por eso necesitamos nosotros aprender este secreto tan importante a partir de mañana a qué hora usted se va a levantar a la cuarta vigilia y a quién le va a pedir ese valor para levantarte porque nosotros somos flojos para despertarnos al Señor en tu poder en tu sabiduría y vamos a practicar cada uno a esa hora hermanos qué va a pasar con esta iglesia hermano va a entrar como gato a la cámara de oración y cómo va a salir cada día como león como león no como tigre como león va a salir como león vamos a salir no va a haber nada que nos asuste no va a haber nada imposible y hermanos vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesucristo cuántos dicen amén vamos a orar y vamos a pedir ese poder oremos Padre amantísimo en esta tarde estamos muy agradecidos porque tu palabra es tan clara Señor tenemos esta llave que es la oración para abrir todos los tesoros del cielo donde están Señor todo lo que nosotros necesitamos tú estás dispuesto a darnos Señor así como un padre está dispuesto a dar todas las cosas a su hijo pero a veces no sabemos pedirte por eso te pedimos perdón Señor que no confiemos como los discípulos en la barca ni en las sogas ni en el remo ni en la vela sino confiemos Padre en tu poder en tu sabiduría y no tengamos temor si no sepamos que tú estás en la barca no solo de nuestra vida sino de este ministerio de nuestra vida personal en este país en esta ciudad estamos confiados que tú eres Señor el que cuida más que una madre a su pequeño bebé gracias por ser tan generoso tan bondadoso con nosotros Señor nos gozamos y nos alegramos en tu salvación gracias por todo lo que Señor tú has compartido con nosotros pedimos una vez más que esta semana sea lleno de victorias pero no será lleno de victorias a menos que aprendamos a doblar nuestras rodillas en el horario que Daniel José y todos los grandes hombres aprendieron a doblar sus rodillas para aclamarte sabiduría entendimiento auxilio los recursos que necesitamos en este mundo bendícenos Padre y perdona nuestra negligencia te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús Amén Amén Amén